Bueno, pues es más que una prueba, ¿no? Es una prueba de vida. Ciertamente, José, sí. Otro de los errores que mencionamos es la incapacidad de organizar los detalles. Hay que concretar los deseos en pequeñas acciones, sobre todo si son deseos tan amplios, tan ambiciosos como el de aprobar las posiciones con plazas, ¿no? Para convertirte en profesor, para convertirte en maestro o maestra. Y cuanto más tiempo lo evites, le vas dando más poder al miedo. Saludos a toda la comunidad de oposición inteligente. Bienvenidos al podcast de los domingos, con el que vamos a ayudarte a tener más herramientas para opositar. Tanto si estás pensando en presentarte a las oposiciones como si ya lo has decidido, esta serie de podcast te ayudará a comprender y a aprender muchos aspectos y todos ellos relacionados con el mundo de las oposiciones. Para conseguir tu deseo de sacar plaza debes tener una formación completa y para ello te ayudamos de tres maneras. Pasos a seguir para mejorar tus técnicas, estrategias claves para preparar con éxito las oposiciones con sus trucos y secretos. Y motivación personal que te permitirá alcanzar un nivel de preparación emocional que marcará la diferencia entre tú y los demás. Lo que nunca te habían contado. Ya sea que estés estudiando oposiciones de secundaria o de maestros, vamos a analizar toda la información que necesitas y te la vamos a dar bien resumida para que solamente tengas que aplicarla. Esta es la comunidad de Oposición Inteligente y vamos a acompañarte, si quieres, durante todo el trayecto opositor. En este cuarto capítulo hablaremos de los errores más comunes que te impiden ser un opositor u opositora inteligente. Este es el podcast de Oposición Inteligente, así que sin más, comenzamos. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Antonio. Buenas, ¿qué tal? Esta semana hemos compartido un vídeo muy especial denominado ¿Cómo convertirse en un opositor inteligente? Donde desmenuzamos los errores y aciertos para poder afrontar con éxito el proceso de oposición. En ese vídeo lo introducimos con una frase de Napoleon Hill que dice El mundo no paga a las personas por lo que saben, sino por lo que inducen a hacer a los demás. Así es, Antonio. ¿Qué opinas de esa frase? Pues estoy muy de acuerdo con lo que dice Napoleon Hill. Esta frase aparece concretamente en el libro, un libro de recomendada lectura, denominado Piensa y hazte rico. Y es que, según Napoleon Hill, dice que, efectivamente, a nadie le paga por lo que saben, por lo que creen, por tus sueños, por tus deseos. Te pagan por lo que realmente haces. Así que, bueno, si analizas la frase, se trata de pasar a la acción, ¿no? Deja de soñar y hazlo. Y eso tiene mucho que ver con la oposición, ¿no? Porque muchas veces podemos pensar que sabemos las cosas o podemos pensar que tenemos controlado todo el temario, todo lo supuesto, pero realmente no hacemos todo lo que está en nuestras manos, ¿no? Bueno, pues es más que una prueba, ¿no? Es una prueba de vida en la que, bueno, pues es un paso más si quieres conseguir tus sueños, ¿no? Tienes que darte cuenta que todo depende de ti y que al final es tú quien tienes que dar ese primer paso, ¿no? Tienes que, bueno, si no te has dado cuenta, pues tienes que cristalizar ese deseo en acciones, ¿no? En pequeños pasos. Sí, porque una oposición no es igual que un examen de la facultad o un examen del instituto o del colegio, sino que una oposición es mucho más, ¿no? Pues así es, es un camino a largo plazo, ya le hemos hablado esto y ya sabéis que está lleno de subidas, de bajadas y que, bueno, se trata pues de mantenerte con fuerza, con ilusión ese camino y saber, bueno, pues que va a haber fracasos, va a haber pequeños fracasos, pero que no van a restar, sino que van a sumar para convertirte finalmente, bueno, pues lo que deseas, ¿no? Todos alguna vez hemos fracasado, pero no por eso debemos de arrojar la toalla. Entonces, te viene a decir que, bueno, que la derrota solo significa, pues que hay que seguir adelante, que si hay algo que no funciona que lo cambies, pero sobre todo, insisto, no te van a pagar por lo que sabes, no te van a pagar por lo que piensas, por lo que sueñas, sino por lo que haces. Sí. Has hablado ahora mismo de los errores, del fracaso, y nosotros en el vídeo analizamos esos errores y dentro de esos errores, el primero que afrontamos nosotros son planes ambiciosos a largo plazo sin concretarlos en pequeñas acciones. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esos planes ambiciosos a largo plazo? Pues sí, porque, bueno, uno de los primeros errores, quizás el más general de todos los que cometemos y en el mundo de la oposición es muy común, pues se trata que, bueno, tenemos un objetivo vago, un objetivo ambiguo. Por ejemplo, quiero aprobar las oposiciones, quiero ser funcionario. Y es un objetivo ambicioso, pero está sin concretar. Ya esto es como si te quieres comer un filete de un solo bocado, ¿no? Hay que ir desmenuzándolo, ¿no? Y yo creo que es que desde pequeños se nos ha enseñado un poco eso, hacer las cosas porque sí, ¿no? Sin saber por qué lo hacemos, ¿no? Entonces, te pones a estudiar ahí, sí, estoy estudiando, ¿por qué? Porque quiero aprobar. Bueno, pero antes de eso desmenuza un poco ese deseo, ¿no? Intenta concretarlo en pequeños pasitos porque si no el trayecto se te va a hacer infumable, ¿no? Muy difícilmente te vas a poder comer ese filete, por llamarlo de alguna manera, de un solo bocado. Y ese creo que es uno de los primeros errores, ¿no? Y así también lo dice Napoleón Gis, ¿no? Pues que hay que concretar los deseos en pequeñas acciones, sobre todo si son deseos tan amplios, tan ambiciosos como el de aprobar las posiciones con plazas, ¿no? Para convertirte en profesor, para convertirte en maestro o maestra. Sí, muy interesante eso, sí. Muchas veces, como has dicho, nos proponemos objetivos a muy largo plazo y es como si fuera una escalera, ¿no? Si quieres subir a la cima, pues necesitas ir escalón a escalón. Y si no te planteas pequeñas acciones para ir consiguiendo pequeños éxitos también que te motiven, que te vayan motivando, pues cada vez estoy un poco más cerca, es muy complicado. Y puede que llegue el desánimo y el abandono. Así es. Además, bueno, pues tenemos una ventaja, ¿no? Y es que cuando conoces esta frase, ¿no? Que bien decía, una vez que eres consciente, vas a interpretar que tú eres tu propio jefe. Tú eres quien va a tomar sus propias decisiones. Entonces, bueno, pues tú te vas a organizar, vas a tener tu plan en base a tu deseo y vas a trabajar por él en base también a tus necesidades, a tus características y así vas a conseguir el éxito. Así es como realmente, si tú consigues adaptarlo a tus propios intereses, pues es realmente la técnica más eficaz para poder ir avanzando y por muy pequeños que sean esos pasos, irlos dando y cada vez estarás más cerca de alcanzar ese objetivo. Ciertamente, José, sí. Otro de los errores que mencionamos es la incapacidad de organizar los detalles. Pues sí, recuerda, si tienes un plan y no eres capaz de seguirlo, pues empezamos ya, empezamos un poco mal. Y es que hay que tener un plan con su orden, con un sentido, ¿no? Y sobre todo, pues hay que ser realista. Tenemos que, yo es que me voy a organizar para tener tantas horas de estudio. Oye, hay que tener en cuenta que tenemos 24 horas al día, que de esas 24, 8 son para el descanso. Tenemos otras tantas para lo que es el cuidado personal y alimentación. Y algunos de vosotros seguramente trabajáis. Entonces, hay que ser realista y hay que poner atención a esos pequeños detalles. Hay que tener en cuenta esos posibles, pues llamarlo de alguna manera, imprevistos. Entonces, ahí es donde va a estar la diferencia. Fijar bien, o sea, prestar mucha atención a esos detalles. Y uno de los problemas que tenemos es que somos incapaces muchas veces de organizarnos y de prestar atención a esos detalles. Sí, esos detalles son fundamentales. El más mínimo. Si tienes que sacar al perro, pues ese tiempo lo tienes que computar a la hora de hacer tu plan de estudio. Porque si no computas esos pequeños tiempos, al final te vas a agobiar, no vas a conseguir cumplir el plan de estudio o la programación de estudio que te has planteado para la semana y seguramente que abandones. Así es. Hay que ser realista y hay que creer también en tu plan. Porque si no crees en tu plan, ¿quién lo va a hacer? Recuerda que eres tú, eres como si tú fueras ya tu propio jefe. Entonces, bueno, pues no depender del plan de otros, porque cada uno, el plan que le funciona a uno no tiene por qué funcionar al otro. Pero, evidentemente, tener ese plan organizado y, como dice Napoleón Gil, no pasar a acción, cumplirlo. Hay, José, muchos opositores y opositoras que dicen, yo no necesito un plan, yo me organizo como puedo y como voy queriendo cada día. Y nosotros hacemos mención en el vídeo de incapacidad de seguir un plan. Pues, Antonio, esto es un largo plazo, un largo camino. Es como un viaje. Cuando tú vas de viaje, sabes a dónde vas. No emprendes un camino sin rumbo. Entonces, pues, ten en cuenta, pues, un poco que esto es como si fuera un viaje y tú tienes un lugar de partida, un punto A y un punto B al que quieres llegar. Y tienes que trazar un camino. No estamos para vivir una aventura, ¿vale? Estás para hacer realidad tu sueño. Entonces, si no eres firme en esa decisión de tener un plan, pues, o abandonas o estás jugando al azar. Es como comprar la lotería, que no hay ningún plan. Entonces, si quieres depender de la fortuna, pero déjame decirte que la suerte no es cuestión de casualidad. Oh, qué suerte has tenido. No, no, perdona. Esa suerte ha sido trabajada. Ahí había detrás un trabajo de un plan. Y ese trabajo empieza marcándote un objetivo y entendiendo ese recorrido que hay que alcanzar, ¿no? Que hay que recorrer. Sí, muchas veces, José, el temario puede ser muy amplio y se pueden perder los opositores o las opositoras en ese temario. Lo mismo si me gusta mucho la pedagogía, me pongo a leer libros de pedagogía como loco y se me olvida prestar atención a la programación o al supuesto práctico. Entonces, tenemos que ser pragmáticos en ese sentido, muy pragmáticos. Y cumplir con el plan que establezcamos es primordial. Sí, sobre todo hay que estar muy firme en las decisiones que uno toma y apostar por ellas. ¿Te puedes equivocar? Evidentemente, no pasa nada. Los errores están para eso, para darnos cuenta. Incluso me atrevería a decir que cuanto antes nos equivoquemos, mejor. Que nos equivoquemos. Porque son las mejores lecciones que se pueden sacar. Y esto tiene que ver también con la falta de creencia, que nombramos como en el número 4 de los errores de un opositor. Falta de creencia, la falta de conciencia. Bueno, pues sí, tiene que ver mucho con la autogestión de cada uno. Entonces, me atrevería a decir que sí, que es uno de los errores más comunes. Vemos ese sueño como lejano, como borroso. Y para nada. Tiene que ser un objetivo, un deseo ardiente. Gente, si no tienes tus expectativas, si tú no crees en ti mismo, ¿quién lo va a hacer? Sí, yo conocí a un compañero que era un megacrack. Es un megacrack todavía. Y todo el mundo sabíamos que era un crack, que era un megacrack, pero él no se lo creía. Él no tenía conciencia de eso. Y sigue de interino aún. Y aún seguimos recordándole que es un megacrack. Pero no, no tiene conciencia ni se lo cree. Y le está costando la misma vida sacarse la plaza. Así es. El aspecto emocional, psicológico, me atrevería a decir que es incluso más importante que lo que viene a ser el aspecto académico de saberse los temas. Que no digo que no sea importante, evidentemente, pero sin una falta de creencia, sin una falta de conciencia, muy difícilmente, lo repito, muy difícilmente, se pueden llegar a materializar esos objetivos, esos sueños. Efectivamente, una de las razones por las que mucha gente no lo consigue es por esa baja autoestima que van al día del examen. Van pensando que les va a salir el tema que a menos les gusta, que ese día les va a pasar un hecatismo mundial. En fin, una amiga psicóloga que hablé con ella recientemente me dijo que atiende a muchas personas como parte también de la preparación en su clínica relacionada con el mundo de las oposiciones porque han ido varias veces a opositar. A pesar de tener una formación perfecta, pues se venían abajo el día del examen porque no tenían esa fe, esa creencia que es necesaria. Y creo que este es un grave error que cometemos mucho y especialmente en las oposiciones. Y esto nos lleva a las expectativas poco reales. A pensar que eres mejor de lo que eres o pensar que eres peor de lo que eres. Así es. Bueno, todo en esta vida es un equilibrio. Bueno, tampoco debemos caer en el error de sobreestimar todas nuestras posibilidades y que todo es posible sin esfuerzo. Hay que ser realistas, hay que ser positivos. Pero mira, cuando era niño había un profesor de tenis que me decía oye, el partido no está ganado hasta el último punto. Y así es. Las expectativas sobreestimadas tampoco favorecen. Hay que ser bastante conscientes y consecuentes con el proceso. Y pasamos al siguiente punto, José. El temor a la competencia. Este me resulta muy curioso porque muchos preparadores o cuando llevan mucho tiempo preparando las oposiciones se vuelve uno como huraño. Veo a muchos compañeros como huraños que no querían compartir el material. No te copies de mi programación. No se vayan a copiar. No me vayan a robar la idea. No me vayan a... Y eso en el fondo crea una energía negativa muy mala. Pues no lo has podido decir mejor, Antonio. Esa energía negativa no va a traer nada positivo. Ese miedo a compartir de que te roben la idea es malgastar energía que se puede utilizar para otras cosas. Y evidentemente todo lo que no te acerca a tu sueño te va a alejar. Así de sencillo. Así que, bueno, pues eliminar por completo el temor a la competencia e intentar sumar en lugar de restar. Comparte. Aquí estamos para compartir. Aprovecha todo eso. De alguna manera o de otra se te va a gratificar. Efectivamente, José. Y recuerdo también eso. En esa preparación de oposiciones, creo que fue mi primer año, los viernes teníamos exposición de la programación y resulta que nadie exponía porque nadie quería exponer sus ideas. No le iban... No fuera a ser que le robásemos ese magnífico tesoro que tenían guardado. Y entonces llega un momento que los viernes nadie exponía. Se iba todo el mundo y nadie exponía. Pues una contradicción total porque si estás acoyendo a un centro para formarte, para ir mejorando, pues en lugar de sumar, va restando. Y en realidad de alimentar unos a otros, pues bueno, es un poco como ponerse la zancadilla. Es cierto, bueno, pues que son un concurso de oposición y en cierta manera, bueno, tú vas a competir. Pero creo que la competición no debe pasar más allá de lo que son los puntos. El resto, lo que es la preparación, debe de ser una suma constante. Totalmente de acuerdo, José. No hay mejor cosa que compartir, que compartir lo que tenga y ya está. Si es tuyo, tú sabes defenderlo bien y como tú lo conoces, no lo va a conocer nadie. Exacto. Nadie lo va a hacer igual que tú. O sea que compartir es vivir. Sí, y ahí va también ligado con la falta de imaginación o de creatividad. Hay mucha gente que copia porque no tiene esa creatividad o ese don para la creatividad que tienen otras personas. Pero la gente que no tenga esa creatividad no tiene por qué hundirse, ¿no? Siempre dice, no sé si esa frase era de Picasso, creo, que los genios copian, los artistas roban. Para aprender hay que copiar. Es que muchas veces nos has metido la cabeza de que no se copia, pero para aprender realmente tienes que copiar e intenta copiarte de los mejores siempre. Efectivamente, ¿no? Todos estamos dotados de una gran imaginación. Entonces, bueno, pues si eres una de esas personas que carece, que tiene falta de imaginación, pues qué mejor manera que rodearte de personas que sí que lo tienen y contagiarte pues de su idea, de inspirarte con todo lo que hacen. Pero sobre todo volvemos a la frase de Napoleón Gil, deja de pensarlo y hazlo. No solamente te inspiras, que para ello hay un montón de canales también para inspirarte, sino que empieza a hacerlo. Y poco a poco vas a ir despertando en ti pues esa imaginación, esa creatividad que hasta entonces creías que no tenías. Es importante, pues, más que copiar, yo diría inspirarse. Sí, efectivamente. Recientemente hice un curso yo de visual thinking y lo primero que te dicen es hazlo, empieza a dibujar y cuanto más dibujes pues mejor te irá saliendo y realmente es así. Realmente es así. Cuanto más lo haces, mejor vas a hacer. Un niño juega bien al fútbol porque ha jugado muchas veces y cuanto más juegue pues mejor jugará al fútbol. Igual pasa con la imaginación y con la creatividad. Totalmente de acuerdo. Es posible que incluso te sorprendas a ti mismo diciendo caray, mira lo que he sido capaz de crear yo solo. Cuando empieza la maquinaria a funcionar ya no hay quien la pare. Pero en consecuencia con uno de los errores de falta de creencia también tenemos la falta de imaginación. Créetelo. Deslealtad, José. No tenemos como el error número 8 y hablamos de si no eres fiel a tus sueños ¿quién lo va a hacer? Claro. Si tú no luchas por tus sueños no esperes que nadie venga a hacerte tu trabajo. Te van a ayudar, sí. Pero en última instancia quien lo tienes que hacer eres tú. Sigue tu plan. Sí, creo que era Steve Joe el que decía que si no trabajas por tus sueños trabajarás para los sueños de otros. Efectivamente. Efectivamente. Más razón. Es un largo camino al que te vas a cansar. Todos nos cansamos. Vas a ver que tus posibilidades como que se van desvaneciendo. No hay que rendirse. Cuanto más agotado estés descansa, repósalo. Pero recuerda no se abandona. No seas desleal. Es que si tú no lo haces por mucho que lo pienses hay que hacerlo. Y en último lugar hemos puesto uno de los errores fundamentales o de los principales errores que cometen los opositores y opositoras son los fantasmas del miedo. Y el miedo hay mucho que hablar del miedo, ¿eh? Madre mía. Madre mía. ¿Sabes lo que le digo yo a mis alumnos? No, dime, José. Es curioso porque, bueno, ya sabes que los alumnos cuando tienen una edad de 10 años así tienen muchas preocupaciones. Y siempre les digo que el miedo no existe. Que el miedo es solamente una ilusión creada en cada uno. Entonces directamente se convierte en tu principal enemigo. El miedo es curioso, José, porque cuanto más tiempo lo dejes actuar más grande se hace. hasta que llega a paralizarte. Normalmente lo que nos da miedo intentamos evitarlo y cuanto más tiempo lo evites le vas dando más poder al miedo. Efectivamente y cuanto más se engrandece más se antepone entre tú y tu sueño. Uno de los a los que temen más los opositores uno de los miedos más grandes de los opositores es a la parte oral a la encerrona y ahí he visto yo a compañeros y compañera que realmente lo han pasado muy muy mal hasta el punto de estar yo en un tribunal y compañero y compañera abandonar e irse y no presentarse a la oposición con la plaza casi en la palma de su mano. Hablaba antes de Rosario una psicóloga a la que desde aquí mando un saludo efectivamente me dice que algunos de sus pacientes han pasado por esa situación y que es increíble como una idea sin fundamento se nos instala en la cabeza y te arruina en este caso un proceso de una posición que está muy trabajado y que se podría decir que estaría casi hecho y se ha dejado que actúe ese fantasma del miedo y que te arrebate tu ilusión que te robe tu deseo. Bueno José pues estos son los errores principales que hemos comentado en nuestro vídeo para el próximo podcast hablaremos de los aciertos para convertirse en un opositor inteligente. Pues sí Antonio vamos a recordar rápida y brevemente cuáles son algunas de las causas principales esos errores que tienen los opositores y creo que sería muy acertado pasar en un próximo podcast a hablar de esas virtudes de convertirse en un opositor o en una opositora inteligente. Es como el objetivo a cumplir como el destino donde tenemos que llegar para ser un buen opositor enumerar todas las virtudes que tendremos que tener como un checklist de las virtudes. Evidentemente es como un vehículo cuando pasa una inspección debe de cumplir una serie de requisitos pues creo que son unos requisitos indispensables si queremos tener éxito en las oposiciones y que se merece por lo menos que los tratemos en un siguiente podcast. José me han dicho por ahí que estamos preparando unos cursos muy interesantes para la exposición y vencer esos miedos a la programación y a la exposición de la unidad didáctica. Sí. Sí. Además vamos a contar con la ayuda de expertos que saben lo que es opositar que saben lo que es estar en el lado del tribunal de la oposición y también expertos en materia de preparación emocional que bueno pues que hemos visto que es importante para lo que es eliminar esos fantasmas del miedo tomar conciencia creencia mejorar la autoestima de la autogestión y bueno sí estamos ahí terminando esos últimos detalles creemos que hay un contenido muy 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 valioso que puede ayudar a todos los opositores y todas las opositoras y estamos deseando de lanzarlo. Bueno ¿qué te parece si nos despedimos de podcast y continuamos con ese curso a ver si podemos darle forma y presentárselo a la comunidad de oposición inteligente cuanto antes? Así es Antonio recordamos no caer en los errores de planes ambiciosos sin concretar incapacidad de organizar los detalles incapacidad de tener un plan falta de conciencia de creencia expectativas poco reales temor a la competencia falta de imaginación deslealtad y como decíamos en último lugar los fantasmas del miedo bueno y esto ha sido nuestro podcast de hoy ¿no José? Así es esperamos volver a estar con vosotros en el siguiente capítulo y desde aquí os mando un fuerte abrazo a todos mucho ánimo No se pierdan esta semana nuestra entrada en el blog y nuestro vídeo especial de Marta Bueno Antonio me despido un fuerte abrazo a todos Venga un abrazo José hasta luego Y hasta aquí el podcast de la comunidad de oposición inteligente pero antes de despedirnos queríamos informarles que para el próximo domingo trataremos las claves para convertirse en un opositor u opositora inteligente y continuaremos con nuestras entrevistas de éxito Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte las distintas novedades y si tienes alguna duda siempre puedes ponerte en contacto a través de las distintas redes sociales o de nuestra página web Esto es Oposición inteligente Sé un jugador o jugadora no una ficha